Una nueva herramienta de la telemedicina está comprometida en ayudar a las madres de zonas rurales de nuestro país para prevenir problemas en el recién nacido y en madres durante el parto. Se trata de la telecografía. Es novedoso que cambia la manera en cómo se trabajan las telecografías, no solamente en el Perú, sino incluso a nivel mundial. Lo que estamos haciendo es que nosotros entrenamos al personal capacitado en zonas rurales para poder tomar las imágenes, solamente la toma de imágenes. Para esto ellos van a usar una tecnología que les va a guiar paso a paso cómo es esta adquisición, cada uno de los pasos que tiene que seguir. Esta información va a generar volúmenes de ecografía, de imágenes ecográficas que la tecnología va a comprimir, va a encriptar, va a mandar a la nube y desde la nube puede ser redireccionado a cualquier radiólogo o cualquier personal capacitado en la ecografía en cualquier parte del mundo para que esa persona haga el diagnóstico. Y con el diagnóstico el especialista, que es una información ya más pequeña, regresa nuevamente a la posta de salud y se le entrega al paciente. La importancia de esta ecografía es que nos permite hacer diagnósticos precoces, por ejemplo, para un diagnóstico oportuno. Por ejemplo, cuando hay poco líquido amniótico, el líquido que envuelve al bebé, que sirve de protección, a veces está disminuido y hay que hacer la referencia a un hospital para su tratamiento oportuno. Como también puede ser un circular de cómodo al cuello o de repente detectar una placenta previa en brazos más avanzados. Otro valor agregado de esta teleografía es que también nos permite ver el sexo del bebé que es muy significativo para las mamás gestantes y para el pano.